En esta parte del programa vamos a conversar con la doctora Thais Peñalvera, abogada y también analista. Thais está en Caracas, Venezuela, como siempre hay problemas y la tenemos vía telefónica. Buenas noches Thais, gracias por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar es, por ejemplo, tenemos una situación difícil con los venezolanos en Colombia, entre los países que están recibiendo los migrantes. Sé que tú conversas con el presidente Guaidó. Yo siento que ya llegó el momento en que tienen que nombrar un coordinador de política exterior, un delegado, yo no sé qué, un canciller, pero alguien que tenga contacto directo con el resto de los países. Cierto, bueno, primero buenas noches a la audiencia y a ustedes. Muchas gracias, Sheila, y el que va a darme por la invitación. Bienvenida. Creo que es la última vez que me entrevistaron, les comenté que iba a haber un exodo tremendo y lo estamos viviendo hoy. Si lo recuerdo claramente y bueno, es lo que está pasando en ese momento en Colombia y Ecuador. Y yo creo que eso se va a repetir en todos los estados. Ya vivir aquí en Venezuela, prácticamente es imposible. Las personas ya no están comiendo. El acceso a los alimentos, que ya están en los manáqueles, pero sabíamos que al aparecer, no iba a haber poder accesible porque es imposible de comprar una pila en 45 minutos. Taís, espera un momentico, ¿te puedes pegar un poquito más a la bocina del teléfono? Porque es que tenemos problemas. Se pierde el audio de momento. Se pierde mucho el audio. Bueno, yo mucho menos un padre de familia. La clase media está completamente extinguida. ¿El sexo está huyendo? ¿Y a los países no tienen nada? No, está bastante complicada la comunicación. Vamos a intentar, ahí María Gabriela estaba conversando con ella para ver si podemos mejorar la comunicación porque es importante. Claro. Además, estando allá en Venezuela, entender lo que nos estaba diciendo del exodo de los venezolanos. Venezuela, además, como ella decía en un tuit que escribió hace algunas horas, que justamente se ha convertido en un país después de 20 años, un país que está básicamente desaparecido, con presos políticos, con el éxodo. Entonces uno se pregunta, los que quedan en Venezuela realmente cómo se pueden unificar, cómo mantenerse en pie, cómo seguir en esta lucha, ¿no? Y el coordinar acciones, porque fíjate que lo que se prende de lo que nos dice José Arnaldo Mujica y que señala posteriormente el canciller Olme Trujillo. La tenemos. Ok. Adelante, está ahí. Vamos a ver. Creo que ya te... ¿Qué nos decías? Adelante. Bueno, ¿dónde me quedé? Cuénteme usted. No, arranca desde el comienzo. Sí, que nos comentabas que el éxodo iba a aumentar y es lo que está ocurriendo. Exactamente, sí. Y va a ocurrir también en otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es imposible vivir. Ya en Venezuela no se puede comer, no se pueden comprar alimentos, no se pueden comprar medicinas. Ya la situación cada día es peor y la gente está huyendo. Pero también hay una situación que es muy real y es que los países de la región ya no pueden soportar este éxodo. Y yo me temo que no solamente Ecuador, sino muchos países comiencen a cerrar sus fronteras porque están rebasadas las capacidades de sus presupuestos. Los países normales tienen presupuestos anuales para contingencias y para sus gastos ordinarios. Yo creo que Venezuela ha alterado eso en todos los países de la región. Y lo que dice el ciudadano sobre un canciller, eso es imperativo, eso es muy importante. Pero no debemos olvidar que no se designa un canciller porque el presidente encargado, Juan Guaidó, no quiere hacerlo, sino porque este gobierno interino está fundamentado sobre la base de una coalición de partidos políticos, que si no están de acuerdo con un nombre, pues el partido que no esté de acuerdo objeta, cuestiona y no se designa el canciller. O sea, ¿hay derecho a veto? ¿Hay derecho a veto? No sé si hay derecho a veto. Lo que yo estoy viendo es que no estaban preparados para lo que venía y esto se sabía desde el año pasado, que el 10 de enero en este país iba a haber un vacío de poder. Y los partidos políticos tenían que tener preparados planes de gobierno para el gobierno interino, tenían que tener estructura, tenían que tener los fondos para crear todo lo que hay que ir haciendo, pero pareciera que no, que no estaban preparados. Ya es imposible justificar que no se haya asignado un canciller y un contralor, por ejemplo. A ver, Thais, pero de alguna manera los ciudadanos se preguntan cuál sería realmente el aporte significativo de un canciller o un contralor cuando dentro de Venezuela, pues Guaidó no es mucho, es como que se nombra a alguien pero no puede ejercer funciones. Y después vas a nombrar un canciller que va a estar afuera unificando a todos los que están afuera, pero que tampoco van a estar estrechamente vinculados con Venezuela o no va a frenar el que los venezolanos sigan saliendo de Venezuela. Entonces, ¿cómo le explicas a la audiencia cuál realmente sería la función útil de estos personajes? Pues la acción de un canciller, no solamente en este momento, porque se presentó una situación con Ecuador en la que deberíamos tener un canciller que esté hablando con el canciller de Ecuador. Claro que se necesita, ¿se necesita por qué? Porque se designaron embajadores y los embajadores requieren la coordinación y las líneas directas que tiene que darles un canciller. Por supuesto que se necesita, es imperativo, o sea, no se puede tener un servicio exterior como el que tenemos designado en este momento sin una línea directa de un canciller y un vicecanciller porque nosotros tenemos una situación que hay que explicarle al mundo. Esas son políticas exteriores y el canciller podría estar fácilmente... Bueno, y ya no viene la Asamblea General de las Naciones Unidas donde el gobierno de Guaidó debería fijar una posición frente a los países del mundo, ¿no? Sobre todo en la ONU donde no lo reconocen como presidente encargado y está invitado Nicolás Maduro. Entonces, sí necesitamos un canciller que coordine no solamente a los embajadores sino a los bilaterales que están en este momento, algunos reconociéndonos y otros no, como en el caso de la ONU. Ahora, ¿ese derecho a veto no puede llevar a que implosione el gobierno de Guaidó por no tomar las decisiones oportunas? Tengo 30 segundos para terminar contigo, así que te agradezco. Mira, yo no lo llamaría entonces el gobierno de Guaidó. Yo lo llamaría el experimento en el que los partidos políticos de las Fuerzas Democráticas de Venezuela no estuvieron a la altura de lo que está pasando en este momento porque tienen que, en términos de la distancia, designar un gabinete, aun cuando esté el gabinete, fuera de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Thais. Muchísimas gracias. Perdonan la interrupción que tuvimos con la llamada telefónica. Perdónanme. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.